El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás también dudé, cuando mejor me divertí. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así logré seguir a mi manera. Porque sabrás que al hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni hay qué fingir. Puedo llegar hasta el final a mi manera. Si bien todo ello fue a mi manera. Si bien todo ello fue a mi manera.